Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación No vale la pena terminar con nuestra relación Por una noche de rumba, nos aprendió la locura No la agarre conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue de rock, de la cerveza y el romperiño Y echaba la res imaginación, y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas No fui a dormir contigo, y me dejé de con otra A que más o menos, que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Y es que me pasé, me pasé de copas No fui a dormir contigo, no fui a dormir contigo Perdóname, no lo vuelvo a hacer Y es que me pasé, me pasé de copas No fui a dormir contigo, y me dejé de con otra No fui a dormir contigo, y me dejé de con otra La culpa fue de rock, de la cerveza y el romperiño Y echaba un largo de su imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé Me pasé de compas Bájame contigo Y me desperté con otra Hace más un mes Me queda la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer Perdóname